Bueno, buenos días a todos y a todas, a un nuevo curso de, yo sigo publicando, de la hora permanente. Hoy es el 21 de abril y bueno, vamos a ver el curso de cómo realizar gráficos profesionales para artículos científicos con ESER. Bueno, ya sabéis que la filosofía un poco que tenemos en la hora permanente es que los cursos son de un carácter más informal. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar algunas cositas de ESER. He cambiado, habéis visto que he cambiado un poco la ubicación porque vamos a utilizar, voy a utilizar la ESER 2013 porque en el ordenador que tengo ahí en el cuarto tengo la versión de 2007 y he preferido utilizar la 2013 que tiene un poco, unas cuantas opciones más, tiene más opciones de diseño de gráficos. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar algunas cosillas, ¿vale? Un poco así una introducción miscelánea. La idea un poco que tengo es enseñar estas cuestiones misceláneas de cómo preparar los datos de ESER primeramente. Y después lo que he hecho es, vamos a ver una serie de ejemplos prácticos, ¿vale? Tengo, he cogido y he hecho una recopilación de algunos artículos que ya he publicado y me he entretenido en buscar los datos, los ficheros de ESER originales para mostraros que, bueno, que datos gráficos reales que han sido publicados en artículos reales. Tengo por ahí unos cuantos ejemplos. Entonces, ¿vale? No estaréis atentos al chat porque vamos a compartir la pantalla completa y si estáis por el Telegram hay problemas, bueno, irlo solucionando con vuestros compañeros y compañeras, ¿vale? Vale, pues, ¿qué os voy a ir explicando? Bueno, aquí tenéis, esta es la versión de ESER, la opción del año 2013, ¿vale? Que es la que yo tengo instalada. Creo que no hay muchas diferencias con la versión actual, aunque tampoco la he podido utilizar, pero bueno, para lo que nos sirve. Yo siempre he trabajado con 2007 y con esta de 2013. Bueno, en primer lugar, os quiero mostrar, tengo por aquí apuntado un pequeño guioncillo para la primera parte. Os quiero enseñar primero, Microsoft Excel, para muchos de los que estáis aquí en este curso, os va a servir para el 95% de las cosas que voy a hacer en vuestra vida investigadora. Yo he publicado muchísimos artículos, he publicado en buenas revistas y siempre he hecho artículos y siempre he hecho los gráficos y todas las tablas las he hecho a través de Microsoft Excel. Es verdad que he utilizado otros software como Tableau, como SPSS, mis compañeros Wense y también Nicola utilizan RStudio, pero bueno, yo me especializo en el uso de Microsoft Excel de Microsoft Excel y la verdad que me ha ido bastante bien y he podido solucionar gran parte de los problemas. Mira, hay una opción en Excel que es importante que conozcáis y que no tiene tanto que ver con los gráficos, pero que sí tiene que ver con la estadística, ¿vale? Que es la opción de, a ver si lo tengo por aquí, que es el complemento estadístico, ¿vale? Ya sabéis que aquí en Excel tenéis complemento, es decir, ¿qué ocurre con Excel? No todas las funcionalidades vienen preinstaladas en Excel. Algunas de esas las tenéis que vosotros captivar. Uno de ellos es el complemento estadístico. ¿Vale? ¿Veis que le he dado? Vamos a repetirlo por si no lo habéis visto. Aquí en archivo le he dado a opciones y fijaros, aquí me aparece complemento y en los complementos hay una opción que es herramientas para análisis. Si pincháis y le dais, os va a instalar, bueno, veis que también está el módulo de, hay varias cositas de Excel, pero de gráficos y, pero bueno, me interesa esta de estadística. Le dais y os instalará un complemento de estadístico. ¿Vale? Que eso te va a permitir, cuando hagáis análisis de datos, calcular estadísticas básicas con vuestros datos. Vale, bueno, eso es importante que lo activéis porque os va a ayudar a calcular indicadores básicos de estadística. Y lo que te va a sacar es un módulo estadístico. ¿Dónde lo tengo yo? Vamos a ver. Bueno, debería aparecer aquí, pero no me aparece ahora. Entonces, bueno, instalar el módulo este, ¿vale? Porque vais a poder calcular, como comento, diversos indicadores estadísticos de descriptiva básica. ¿Vale? Eso es fundamental para activar todas las opciones estadísticas de Excel. Eso, voy a ver, en fórmulas. A ver dónde estaba, sí, justamente esta mañana lo estaba utilizando, pero bueno, no pasa nada. Ahora, ahora lo vemos cuando tengamos los ficheros. ¿Vale? Hilo activando mientras tanto. Después, importante. Es importante también en Excel, ¿vale? Que aprendáis a importar ficheros. Normalmente podéis importar ficheros de todo tipo en Microsoft Excel. Es importante siempre que manejéis esta parte de datos. ¿Vale? Esta parte de datos es importante que le manejéis y aquí veis que podéis obtener datos de diferentes fuentes. Normalmente, las fuentes que le vais a importar datos son ficheros CSV o datos desde Excel y también tiene diversas, para importar datos, diversas aplicaciones estadísticas. Hay una opción interesante también, ¿vale? Que no se utiliza mucho, pero yo la utilizo bastantes veces, que podéis utilizar ficheros desde la web. Fijaros, yo, vamos a ver, he cogido, voy a utilizar como ejemplo práctico, y une, ¿vale? Que es una fuente de datos, veis aquí que está la fuente de datos. Vamos a coger un indicador, publicaciones por universidad. Este indicador, normalmente lo habitual, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un fichero CSV, lo descargo. ¿Vale? Y lo importo. Normalmente, este módulo es interesante, que es el módulo de importación, ¿vale? Y veis que nos da diferentes opciones para importarlo. Aquí, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo que está un fichero que está separado a los campos por punto y coma. Perfecto, punto y coma, taca, taca, ¿vale? Y veis que aquí, ese ya los trata y los puede importar. Bueno, pues ahí ya tendría una colección de datos. Fijaros también, que lo comentaba, que esta es la dirección de la página web. Puedo cogerla aquí directamente para que la veáis. Ahí. Fijaros, no solo podéis importar datos de, como habéis visto, desde un CSV, que es la habitual, ¿vale? Sino que también lo podéis importar desde las páginas, desde las páginas web, ¿vale? Veis que se me ha abierto como una especie de visualizador de páginas web. Aquí en este visualizador de páginas web, aquí arriba, a ver si consigo borrar esto. Vamos a quitar esto. Y voy a poner la página web, la misma, donde importa el CSV. Este de Iune. A ver si no funciona. Le digo que sí. Sí. Fijaros. Se me ha cargado la página web aquí y le voy a decir que me importen los datos. Le digo la celda en la que quiero que me lo importe. Y ahí. Bueno, me ha importado, evidentemente, toda la página web. Pero por aquí, fijaros, esta es mi tablica, ¿vale? Esto no ha sido muy interesante, la de importar a través de páginas web, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, si queréis recopilar datos que tienen que estar en formato columna y bien tabulados y se importan perfectamente. ¿Vale? Por tanto, es fundamental que aprendáis esa parte de tabulación de datos. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo cuando tengo unos datos? Mirad. Vamos a empezar aquí. Tengo un ficherito que luego lo voy a compartirlo. Aquí, Excel, vamos a ver, por aquí lo tenía. Esto era así. No, este no. Era este fichero. Ahí. Normalmente, mirad. Hay un par de opciones básicas que yo utilizo siempre cuando tengo... Estos son datos que he descargado, por ejemplo, estos son datos que yo habitualmente manejo. ¿Vale? Tengo aquí un conjunto de 12.687 publicaciones científicas. Es un fichero que ya he normalizado yo. ¿Vale? He puesto aquí diferentes codificaciones, como veis. Voy a quitar algunas. Voy a quitar para que quede más claro y la veáis mejor. Esto lo quito. Y esto no me interesa. Venga. Esto no me interesa. Imaginaros que estéis trabajando con un fichero de estas características. Un fichero donde cada registro tiene un identificado único. En este registro, por ejemplo, aquí tengo yo publicaciones científicas. Pueden ser personas, lo que sea. ¿Vale? Cualquier tipo de muestría. Aquí tengo diversos indicadores. Tengo valores numéricos, codificaciones binarias. ¿Vale? Y aquí algunas con algún atributo. Normalmente, cuando yo termino de recopilar datos, tengo una tabla así gigante. Es muy difícil ver qué datos tiene entre manos. ¿Vale? Fijaros. Normalmente, una opción fundamental cuando trabajamos con Excel es utilizar estas dos opciones. Las tablas dinámicas. Tenéis tabla dinámica y tenéis gráfico dinámico. ¿Cuál es la utilidad de estas tablas? La utilidad de estas tablas que van a permitir, fijaros, vamos a cogerlo, hacer cálculo rápido. ¿Vale? Aquí veis cómo está la... Se nos ha aparecido aquí una especie de menú. Aquí es donde se genera la tabla. Y aquí nos aparece un menú donde vamos colocando los diferentes campos. Veis que estos son los campos que yo tenía en mi base de datos. Y, por ejemplo, aquí yo tengo un campo que es si la publicación científica, en este caso, está indesada en una base de datos. Sí. No. ¿Vale? Por tanto, si yo quiero conocer cuántas publicaciones están indesadas en la base de datos o no, aquí en la tabla dinámica cojo mi campo, Padme, que es el campo que yo tengo, y me dice, sí, no, ¿vale? Lo estáis viendo ahí. Quiero decir, vale, cuéntame el código único de cada publicación. Y le doy aquí y me lo cuenta. ¿Vale? Tengo 11.686 publicaciones y aquí me la ha contado. ¿Vale? Esto veis que es bastante útil para tener misión general de los datos. ¿Qué más tenéis que saber de esto? Fijaros que aquí he puesto cuenta de DOI. ¿Vale? El cuenta es un conteo simplemente, pero también podemos calcular otros indicadores. Voy a coger otra columna cada vez que ha sido citado. ¿Vale? Aquí vais viendo que todos los artículos que no están indesados tienen 3.000 citas y los que sí están indesados tienen 24.000. Y además, fijaros, por ejemplo, si quiero calcular el promedio, me pongo aquí y le digo calcular promedio o calcular cualquier indicador. Tienen unos cuantos aquí, habéis visto que es configuración de campo valor y tiene unos cuantos. La deviación estándar. Venga. ¿Vale? Pues veis que ahí lo he calculado de una manera rápida. Además, podemos seguir poniendo cositas, ¿no? Y haciéndolo más complejo. ¿Vale? Podemos ir poniéndole otro atributo. Aquí, por ejemplo, me aparece si está incluido en un repositorio o no. ¿Vale? Me permite hacer cálculos relativamente rápidos. Por ejemplo, creo que tenía aquí. Aquí no lo tenía. Voy a abrir otro para que lo veáis. Aquí lo tengo otra vez. En esta tabla, tenía, veis que tengo un campo de fecha. He construido otra vez la tabla dinámica para que la veáis. Voy a quitar el filtro que está por he puesto aquí. Quito el filtro. Y voy a generar otra vez la tabla dinámica. Tengo una super tabla y quiero tener una visión general de la tabla y de los datos que tengo. ¿Vale? Inserto, tabla dinámica. Y, por ejemplo, voy a ver la evolución por fecha. Le doy a la fecha, lo pongo en fila y digo, quiero saber cuántos artículos... Vamos a poner dos cosas. Quiero saber cuántos artículos hay en acceso abierto. Aquí... Si no están acceso abierto, si están acceso abierto y que me los cuente. Cuéntamelo. Cuéntame el doy. ¿Vale? Veis que aquí tengo una visión general también de esos datos rápidas. En este caso, una evolución temporal. ¿Vale? Que no quiero ver la evolución temporal, que lo que quiero ver es, por ejemplo, la revista. Bueno, pongo aquí la revista y me aparece. Vamos a ordenar. De mayor a menor, ¿vale? Y ahí las tenéis. Pues, que quiero ordenar por revista y además por fecha, como aparece la revista, como en este caso es un repositorio. Y la fecha. Y puedo ir viéndolo. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Incluso veis que lo puedo ir cerrando. The British Medical Journal. Y aquí la evolución temporal. ¿Que no quiero la evolución temporal? Pues la quito. ¿Vale? Que quiero ver, además del número de artículos, el número de citas que han recibido. Como tengo ese campo, sumo. ¿Vale? Pues ahí veis que me van generando las columnas. Bueno. Simplemente os quería decir que es una opción que yo utilizo mucho para una visión preliminar de los datos. Más cositas. No solo podía hacerlo en formato tabla dinámica, sino que también tenéis la opción de gráfico dinámico. Le doy igual y me genera aquí gráfico dinámico. Es decir, generarme un gráfico, por ejemplo, de la evolución temporal. Y me cuenta los valores. ¿Vale? Ahí tengo un gráfico. Y además, quiero que me ponga, si están en repositorio, lo pongo. Veis que le estoy poniendo todo igual que la tabla aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y podéis seleccionando. Podéis poner más lo que queráis, más valores. Todo lo que... Consideréis oportuno. ¿Vale? Bueno. Ahí veis que podéis hacer varios gráficos. Bueno, varios gráficos no. Podéis hacer todos los gráficos que queráis. Toda la opción de Excel. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí tenéis las tablas dinámicas. Tenéis los gráficos dinámicos que os permiten tener visiones generales. Normalmente, yo dedico bastante tiempo cuando hago algún artículo. Bueno, para ver que estoy bastante activo. Yo normalmente dedico bastante tiempo, ¿vale? A este tipo de análisis previo porque me permite tener un gran dibujo de los datos. ¿Vale? Para que hagáis una idea. Cuando hago ese tipo de análisis, tengo un ficherito. A ver si tengo por aquí algunos de los que estaba haciendo. A ver. Por aquí tenéis alguno, creo. Vamos a ver este. Sí, está por aquí. Tengo tantos ficheros que... Vale, fijaros. Este es un fichero real que está en un paper justamente que estamos trabajando ahora. Y normalmente, conforme voy haciendo esas tablitas, tengo aquí... Siempre abro un libro. ¿Vale? ¿Veis que tengo por aquí... ¿Veis que tengo aquí mi tabla dinámica? ¿La veis, no? La que he generado. Y normalmente, todos esos datitos los voy configurando y voy creándome un fichero Excel donde voy poniendo todos los datos a esto. ¿Vale? Voy tomando notas y creando filas y creando tablas que después utilizo. ¿Vale? Entonces, bueno. Habéis visto. Tengo unos datos. Me los paso a Excel. En esa alguna tabla dinámica. Y voy copiando las tablas dinámicas que me van interesando. Vale. Mira, lo que os comentaba antes, cuando instaláis el complemento, ¿vale? Que hemos visto al principio. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, aquí tengo, fijaros. Si tenéis una colección de datos, también os permite, por ejemplo, el fichero este, el complemento que hemos visto. ¿Vale? Esto no viene preinstalado en Excel. Como he comentado, ¿vale? El análisis de datos viene a través de la instalación del complemento. Entonces, fijaros. Esto te permite tener aquí, en tu Microsoft Excel, un paquete estadístico básico. Que para la gente que estamos en ciencias sociales nos vale bastante bien. Veis que pasa el análisis de la varianza, estadística descriptiva, histograma. Yo utilizo mucho, por ejemplo, estadística descriptiva. Si, por ejemplo, fijaros, quiero calcular la estadística de las veces que han sido citados los artículos del PACME, que es el filtro que hay. Vale, análisis, estadística descriptiva y selecciono. Ahí. Le digo que me genere el resumen de estadística. Vale, vale. Perfecto. Vale, fijaros. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Me genera una estadística básica. Por fijaros, aquí tengo unas cuantas estadísticas que me ha generado con este complemento. Este es el complemento que os dije con esta ley al principio. Por tanto, cuando tenéis los datos, tenéis una gran cantidad de datos, muy importante. Y lo que tenéis que hacer es intentar tener una visión de generar esos datos. Tenéis las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y esta herramienta de análisis de datos. Bueno, eso es un poco la parte introductoria de la que os quería comentar antes de empezar a trabajar. Ahora directamente voy a pasar a una serie de ejemplos. Simplemente ejemplos para que tengáis alguna idea. Vamos a cerrar todo para que no tengan mucho lío. Y he preparado aquí un ficherico. Vamos a ver por cuándo empezamos. Vamos a ver. Vamos a empezar por el último que he hecho. Mira. Este es un artículo que he publicado hace una semana. Un artículo, ¿no? Tampoco, ¿vale? Que es sobre el COVID-19. Imagino que lo conoceréis. Mira. Aquí he preparado. Para este artículo preparé este gráfico. Mira. Este gráfico es bastante interesante y está hecho con Microsoft Excel. Para hacer gráficos podéis complicaros la vida tanto como queráis. Vamos a ver. Algún software libre para... También hay un curso para un software libre. De Keynes, 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 para hacer gráficos vectoriales. Pero claro, si cada vez que tenemos que hacer una publicación tenemos que aprender un software nuevo. Perdemos más tiempo aprendiendo software que haciendo publicaciones científicas. ¿Vale? Muchas veces soluciones artesanales o soluciones más caseras o van a venir bien, van a ser más rápidas y van a funcionar estupendamente. Por eso quería mostrar los ejemplos de artículos reales de que se han publicado. ¿Vale? Para que hay que ver que se puede hacer perfectamente cuestión gráfico de una manera más casera o más manual y que pueden ser aptos para publicación. Fijaros. Esto es un gráfico. Y normalmente aquí... Bueno, voy a abrir el fichero. Creo que es este que lo tengo por aquí. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Aquí tengo mi hoja, mi fichero de trabajo en Excel. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ahí lo veréis bien. Mira, este que veis aquí, veis que simplemente el gráfico este es una tontería inmensa. Porque este gráfico es simplemente... Vamos a establecer un gráfico aquí. Vale, veis que el gráfico es este gráfico, ¿vale? Que es una evolución temporal. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo me enfrento y digo, ¿qué hago con este gráfico? ¿Qué narices hago yo con este gráfico? Este gráfico tiene un problema interesante. Y es que fijaros. Toda esta parte... ¿Vale? Toda esta parte está en blanco. A mí los gráficos me gusta emplear la mayor parte del gráfico para ofrecer algún tipo de información contextual. Este gráfico como tal... Bueno, está bien porque demuestra el fenómeno, que hay un crecimiento de publicación en COVID. Pero yo siempre intento hacer dos cosas. Es intentar ofrecer algún gráfico complementario. Fijaros que aquí lo que he ofrecido hay una evolución. Pero aquí lo que he hecho es un porcentaje, por ejemplo, de estas dos. Porque estas dos están contenidas en este, ¿no? Y hacer un porcentaje de cuánto supone cada una de las líneas. La verde y la azul. Y he creado aquí, ¿vale? Un gráfico de barra. Por tanto, yo estoy combinando en un solo gráfico una evolución temporal y un gráfico de totalidad. Este gráfico, normalmente, si fuera... Podría haberlo hecho en un queso o... Pero no, he preferido hacerlo ahí dentro de este gráfico para que fuera muchísimo más informativo. He hecho otra cosa aquí interesante. He creado por aquí una línea del tiempo donde el lector puede hacerse una idea de cuántas publicaciones hay. En una fecha determinada. El 31 de enero había 340. El 9 de enero de 760. Aquí, por ejemplo, yo lo que quería reflejar es que había un crecimiento exponencial de la producción científica. Y cada cuánto tiempo se duplica la producción científica sobre el COVID. Por tanto, lo marqué. ¿Vale? Y marqué el día. ¿Veis que aquí aparece? Pues bueno, una evolución temporal complementaria a la que nos ofrece el gráfico. Pero aquí tiene una cosa buena. Aquí ya tenemos datos concretos. 340, 716, lo que orienta bastante al lector. Y aquí pongo el total, 9.435. ¿Vale? Y la fecha, el 8 de abril. Entonces aquí, fijaros, tenemos la evolución temporal clásica. Aquí le damos una información muy precisa al lector. Y aquí le contextualizamos los totales. A mí me gusta también, fijaros, aquí estamos en una evolución de un carácter más, digamos, de un evento social o de un problema social y que está vinculado a otro tipo de acciones. Entonces aquí he querido fijaros, reflejaros con lo que ocurrió en el tiempo. ¿Y qué puse? Puse aquí contextualizar el gráfico con lo que ocurría en otro contexto. No era en contexto de publicaciones. Dije, voy a relacionar las publicaciones cuando la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional sanitaria. ¿Vale? Que la declaró aquí el 31 de enero. Y además la pandemia, la declaración de pandemia la declaró aquí. ¿Vale? Esta información pues te contextualiza mucho los datos. Además, puse aquí los datos de cuatro países en las que están los cuatro, en la fecha en la que se establecieron la cuarentena. Este dato, ¿vale? Pues ya nos permite contextualizar en el tiempo, en el tiempo histórico, ¿vale? Todos los datos que yo tengo de publicaciones científicas. Y veis realmente fijaros que las publicaciones científicas aquí cuando se empiezan a... Fijaros que hemos estado para los científicos llevan publicando sobre el COVID prácticamente desde que Wuhan establece la cuarentena, ¿vale? Hay que establecer la cuarentena y empiezan a aparecer publicaciones científicas. Pero realmente cuando el mundo se empieza a acojonar un poquito es cuando Italia entra en cuarentena y cuando se declara la pandemia, que ya es brutal. Y cuando Estados Unidos ya se pone en diferente estado de declarar la cuarentena, ¡plah! Crecimiento exponencial. No tiene por qué estar relacionado, yo no estoy relacionando fenómenos, estoy contextualizando fenómenos, ¿vale? No necesariamente las publicaciones científicas tienen que estar relacionadas, pero bueno, el gráfico al final es mucho más significativo. Y fijaros, paso de un gráfico, que podría decir un gráfico un poquito lamentable, a un gráfico un poco mejor editado. Vamos a ver una cosita aquí, ¿vale? Diréis, ¿cómo he hecho esto? Fijaros, yo... ¿Esto cómo está hecho? Esto está hecho a manubrio, ¿vale? ¿Vale? Fijaros que esto, ¿qué es? Vamos a ver, os voy a poner aquí, os voy a enseñar cómo he hecho esto. No creáis que esto, fijaros. Esto simplemente voy a poner... No tiene ninguna opción a hacer el que tú puedas hacer las cosas, ni introducirlas de la manera que yo lo he hecho. Fijaros, si yo quiero introducir aquí, esto lo he hecho de esta manera. Forma. He puesto esto aquí. Me busco la banderita, ¿vale? Eh... Perdón, aquí lo he puesto... Aquí tenemos una banderita. Yo utilizo un programa que lo tengo siempre a mano, como el blog de notas que recorte. Recorte... Banderita. Banderazo, ahí, taca, taca. Y... Y ahora le pongo una etiqueta. Insert tab, pero vamos a ver dónde está. Aquí. Vale, y lo pongo ahí. Le quito aquí esto. Vale, veis que voy añadiendo los elementos de manera manual. Igualmente, este gráfico... Vamos a ver... Este gráfico, ¿qué es? Este gráfico que yo he hecho aquí... Es... Vale, lo he hecho así añadiendo los diversos elementos. Esto podéis pensar que es tan lamentable y poco profesional o no. Pero veis que es bastante efectivo y tiene una cosa importante, ¿vale? Vamos a rellenarlo de verde. Que te va a permitir que tú, todo lo que se te ocurra lo vas a poder implementar en el gráfico. ¿Vale? Normalmente, cuando tengo este tipo de figura ya montada... Este gráfico me lo llevo aquí, fijaros, ¿ah? Con el programa recorte, hago así... Y ya está listo para prepararlo para la revista científica, ¿vale? Lo hago en screenshot con unas pantallas bastante grandes, ¿vale? A una forma artesanal, pero bastante rápida y efectiva hacer gráficos. Una cosa, para hacer este gráfico yo estuve casi 4 o 5 horas solo para hacer este gráfico, ¿vale? Porque voy... Normalmente, cuando hago gráficos lo hago como si fuera una especie de cuadro en blanco y voy añadiendo elementos, lo voy quitando, combinando, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, me salen gráficos que eso puede ser bastante originales porque no hay ningún software que te lo haga. Y a la editora de la revista le gusta bastante. Hago una pequeña pausa y os voy a dar lo de la firma, ¿vale? ¿Dónde tengo yo esto? Por aquí el drive, vamos a ver, un momentito. Lo tenía que haber tenido preparado, pero como soy un desastre... Sí, aquí, 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 aquí está. Aquí la tenemos. Vale, perfecto. Copio la firma y ahí la tenéis, ¿vale? Entonces, ahora respondo a vuestras preguntas. Bueno, ahí está mi colega también Rubén, que como trabaja conmigo y hace mucho informe bibliométrico, seguro que os voy a ir resolviendo las dudas porque yo no estoy leyendo el chat, ¿vale? Entonces, Rubén, si tú le pones echando un cablecillo, te lo agradezco. Bueno, ahí he visto que hay una manera artesanal, pero bueno, las maneras artesanales muchas veces son más fáciles y nos permiten alcanzar resultados bastante buenos, ¿vale? Os voy a enseñar, vamos viendo más un par de ejemplos, tres más, ¿vale? Que también os pueden ilustrar bastante. Por tanto, Excel, os voy a recordar un poquito, insertando forma, tenéis para insertar aquí texto, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces, ¿vale? Fijaros aquí también otra cosa del gráfico, aquí tiene el puntito este que lo podéis editar, perfecto. Bueno, más cosas que podéis hacer con los... Bueno, aquí voy simplemente en el curso este o en esta sesión voy a explicar una cuestión bastante general. Si queréis, pues vamos, si se alarga la pandemia esta y el aislamiento, podemos hacer un curso específico ya haciendo los gráficos porque, claro, las opciones que tenéis para editar los gráficos son infinitas, ¿vale? Ahora veremos algunos, ¿vale? Aquí tenéis unas opciones de edición que son infinitas, que tenéis que aprender muy bien porque, claro, aquí podéis poner sombra, lo que queráis, ¿eh? Fijaros las opciones de edición que tenéis para trabajarlas. Nada más que ver esto nos llevaría un par de horas, ¿eh? Todas las opciones estas y ver cómo las podemos aprovechar. Yo, por ejemplo, si queréis aquí, fijaros. Pintar una serie de, si queréis poner aquí un marcador, podéis poner un marcador final que termine en un cuadrado, que el cuadrado sea así de grande y que además el cuadrado sea rojo porque queréis enfatizar que hay peligro. ¡Pla! Y además, ¿vale? Veis que aquí, pues, me sale. Fijaros que cada uno de los cuadrados, si queréis enfatizar este punto, también puedo. Lo que os quiero decir es que vosotros en un gráfico podéis añadir muchísima información tanta como queráis. Cualquier elemento de este tipo que pongáis chiquitito engrandece y hace mejor el gráfico. ¿Vale? ¿Qué más quería enseñar? Ah, sí, antes de que se me olvide. Vamos a ver. Voy a coger mi dataset que tengo aquí, el que hemos descargado de las universidades, ejemplo de universidades. Aquí tengo el que hemos descargado al principio, otro dataset normal. Fijaros, voy a quitar esto, no me interesa. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la Universidad Española. Tenemos aquí el año. ¿Vale? Esto también lo quito. ¿Qué tenemos? Fijaros que podéis, en Excel, podéis hacer dos tipos de... También, antes de hacer el gráfico, tenéis una opción, ¿vale? Que es muy interesante y que yo utilizo muchísimo. Fijaros, para hacer un análisis previo de los datos, ¿cómo puedo hacerlo? Tenemos esta opción. Formato condicional. Esta es la leche, esta es la leche absoluta. El formato condicional, ¿vale? Porque, fijaros, aquí tenemos la producción científica 2017. Y digo, vamos a ver esto. Imaginaros que tenemos esto desordenado. Vamos a desordenarlo, por ejemplo, por el nombre de la universidad que no tendré aquí, universidad. Tenemos una serie de datos. ¿Vale? Fijaros. 2.700, no sé qué, pero aquí no veis nada. Aquí realmente no veis nada. Fijaros que el formato condicional, lo que nos permite, es que si seleccionamos un determinado rango de celda, le puedo dar un formato de dos tipos, por barra o por color, o por marcador también, ¿eh? Y puede decirle, oye, ¿quién? Márcame, quiero ver los que más valores tienen. ¡Pla! Hostia, esto está de muerte, porque ya veo, ah, mira, yo no sé qué es esto, pero sé qué es lo que más tiene. Y sé que esto de aquí no se lo cae, pero esto va mal. ¿Vale? Rápidamente fijaros, ya estoy marcando los datos y tengo una visualización perfecta de lo que está ocurriendo en mi data set. Esto es el formato condicional, que es una herramienta que os va a ayudar muchísimo para ese análisis preliminar de datos. ¿Veis que aquí tenéis? Para hacer diferentes tipos de barrita. Yo lo he empleado algunas veces, ahora os voy a enseñar algún ejemplo para introducirlo directamente en artículos. Que no queréis barra, tenéis colores. ¿Vale? Vamos a coger aquí. Vale, vale. Y fijaros, aquí rápidamente veis que la Universidad de Barcelona tiene valores altos. Aquí hay otra que tiene valores altos, que es la autónoma de Barcelona. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Esta que será la de Valencia. Perfecto. Aquí la OGR que también tiene. Vais que rápidamente puede ver los datos y analizarlos. ¿Vale? Con esto también podéis hacer un gráfico y hacer un mapa de cálava. También bastante interesante. ¿Vale? Más cosas. No solo podéis hacer esa especie de gráfico, sino también poner aquí todo este tipo de cuestiones. Vamos a ver que aquí podéis poner, por ejemplo, flecha. Podéis poner banderita. Podéis poner este gráfico. Podéis poner este gráfico de porciones y este de evolución. O este de relleno. ¿Vale? Bueno, ahí eso da una herramienta que es absolutamente brutal para análisis de los datos y la previsualización de los datos. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Fijaros. Mira, con el tema de los gráficos, como he dicho, una de las cosas que me gustó de los últimos Excel, tenéis los gráficos convencionales, que son los de toda la vida. ¿Vale? Ahora veremos algunos más. Pero también tenéis algunos de estos. Estos son las leches. Los minigráficos. Mirad esto. Los minigráficos. Los dais aquí. Le doy igual. Ahora le doy aquí y le digo, ahora esta serie, génerame un minigráfico. Perdón, que estaba aquí. Vamos. Minigráfico. Vamos a poner este de columna. Selecciono la serie. Tac, tac. Ahí tenéis un minigráfico. Vamos a tirar para abajo. Hostia, qué guay. Mira. Vale, fijaros. Nos ha salido un minigráfico de una serie temporal para toda la universidad. Esto nos permite también tener una visualización previa de los datos. Fijaros. Vale, para arriba, para arriba, para arriba. Esta tiene ahí una caída en medio. Perfecto. Esta tiene una caída en medio. Esta va para abajo. Esta va para abajo. Vale. Fijaros que rápidamente con esta herramienta podemos visualizar también todos nuestros datos. Os voy a enseñar aquí que he traído algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo de cómo he utilizado yo esta herramienta. ¿Cuál era? Este, presencia. Mira, publiqué este paper. Presencia en redes sociales armétricas de los principales autores, bla, bla, bla. Un truño. Venga. Aquí tengo mi paper y fijaros. Vale. Aquí esto, este gráfico, fijaros la cantidad de información que hay ahí. Ahora después ya os paso las referencias completas y os paso las plantillas si queréis para que veáis un poco cómo lo tengo todo en una carpetita. Vale. Fijaros. Aquí tengo una información brutal. Tengo autores, si están en Twitter, he puesto aquí un símbolo de sí o no, cuántos seguidores tienen en Twitter, vale, presencia en Mendeley, sí, 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 perfecto. Número de trabajo en web o sala, no sé qué, no sé cuánto, vale. Y aquí lo he editado con los minigráficos. No, este es con formato condicional, vale. Pero bueno, fijaros que rápidamente en un fichero de una complejidad importante he intentado hacer una tabla que tuviera muchísima información. Por aquí, por ejemplo, veo, ah, hostia, aquí hay dos columnas. ¿Quién es este? Ah, mira quién es. El amigo Nicolás. El amigo Nicolás tiene mucho de número de tuits y el amigo Nicolás tiene mucha media de tuits, más que el resto. Vale. Esta gente también lo hace de los dos. Pero aquí vemos que estos tienen poquito, veis, rápidamente visualizo datos. Como sé también que lo he visto a esto, me indica la presencia de las redes, digo, ah, mira, estos tienen mucha presencia en las redes. Pero este, por ejemplo, no tiene ninguna presencia en las redes, ¿vale? Fijaros rápidamente de un vistazo cómo soy capaz de construir una tabla con muchísima información y con muchísimos indicadores. Una tabla perfecta para incluir un artículo científico. Ahí tenéis la página y es dos clases de la página del artículo científico. Y eso es un gráfico o una tabla combinada o ya no sabemos muy bien si es un gráfico. ¿Veis? Esto es una tabla de Excel, amigos. Aquí. Esto es una tabla de Excel convencional. ¿Vale? Veis que esto son simplemente caracteres y esto es un formato condicional. Es decir, esto. ¿Vale? Esto es lo que le he metido ahí. ¿Vale? Un formato condicional. Y esto lo he copiado y lo he pegado tal cual, ¿vale? Eso se copia como un formato GIF de alta resolución y sale perfectamente. ¿Vale? Bueno, ahí la tenéis. Y es, como veis, un fichero de Excel que se ha construido con caracteres y con los formatos condicionales. Perfecto, ¿eh? Esta, veis que Excel parece una tontería, pero nos va a permitir hacer gráficos súper avanzados. No solo contar tablitas, va a ser una evolución. Vamos a ver algún ejemplo más que tenga por aquí chulo. ¿Qué más tengo? Os quería enseñar también alguna cosita o guapa que tengo por aquí. ¿Vale? Que yo utilizo bastante los papers. Vamos a ver este que tiene. Mira, otra de las cosas que yo utilizo mucho es esto. Mirad, cuando hago tabla, como en este caso, ¿vale? Tengo una tabla, intento insertar gráficos muy básicos, muy tontunos, que me permitan contextualizar esta gráfica. Eso lo hago bastante. Y creo que tengo otro por aquí, este, donde también lo utilizamos. ¿Vale? Aquí, mirad. A ver si se abre, que se lo ha descargado a primera página. Vamos aquí, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Donde lo tengo, enterarán, lo que os quería enseñar. Aquí. Vale. Mirad, ¿veis? Intento también que las tablas no solo sean tablas, sino que fijaros, le meto información con minigráficos, ¿vale? Que son gráficos hechos con pequeños recortes que pego en mi tablica, ¿vale? Y que explican rápidamente también las tablas. Son como especie de minigráficos que suelo insertar en las tablas. Otra opción que yo utilizo mucho aquí en el SL es esta, vamos a ver, que os quería enseñar. Bueno, esto también lo he explicado en algún curso. Veis que siempre hago estos grafiquitos, estos diagramas para el tema de la metodología. Pero bueno, eso no es lo que quiero explicar hoy. No, este no es el artículo que quería ver. Tengo, este de los libros puede ser. Venga, sí. Impacto no sé qué, bien. Otro rollo aquí. Este. Vale. Veis, mirad, otra de los gráficos, de las, de las, muchas veces que yo utilizo en todos los artículos, si se le dais un vistazo, es lo siguiente, es gráficos bivariantes, ¿vale? Donde represento un caso con dos variables diferentes. Vamos a abrir esto. Aquí lo tengo. Ahí. Este es autográfico de Excel. ¿Vale? Fijaros que intentar siempre, sigamos con la misma filosofía. O sea, yo cuando hago un gráfico, tengo que intentar representar el mayor número de información o la mayor cantidad de información posible en ese espacio que tengo para pintar, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que yo esto lo había pintado como punto, pero dije, no lo voy a pintar como punto, lo voy a pintar con dos variables y además con tamaño. Fijaros que aquí hay varios elementos que hacen de este gráfico un gráfico bueno. Por ejemplo, todas las variables importantes están, todas las variables, no, todos los casos importantes están identificados, ¿vale? En este caso editoriales universitarias. Tuve aquí un problema interesante y es que fijaros, aquí había un pelotón que era la leche, ¿vale? Que era Rulich, que veis que es gigante y aquí tenemos Artex, que era también, y Palgrave, perdón, es Rulich, que es este, ¿vale? Ese, vamos a marcarlo, ese, ¿vale? Lo vais ahí y después tenemos aquí a Palgrave, ¿vale? Que era este. Fijaros que si yo quisiera marcarlo, también yo utilizo muchas veces eso, marcar determinados casos con algún tipo de color, ¿vale? Tenemos dos pelotas que están gigantes, pero fijaros que esas dos pelotas eran tan grandes, dale el tamaño, que se me comía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis editoriales más que no se veían. Lo que os digo simplemente es que aquí vais a tener opciones infinitas de edición y lo que adopte yo aquí fue darle en este caso a este gráfico que hice. Le di un nivel de opacidad menor y permitió representar todas las pelotas que estaban detrás. Veis que se ve como un poquito más gris, aquí la estáis viendo. Es porque esa pelota tiene un nivel de opacidad más grande que el resto, por tanto se puede ver lo que hay detrás. Y además fijaros, digo, dentro de este pelota, porque no podía poner tantos nombres, porque se iba a agorpar, dentro de este grupo que está por aquí están todas estas editoriales y puse esta notita, ¿vale? Entonces fijaros, tuve un problema de edición que era que no se veían determinados casos, ¿vale? Y lo solucioné de una manera bastante fácil. Por eso es un ejemplo bastante bueno de todo lo que podéis hacer con el Excel, ¿vale? Otra cosa que yo utilizo bastante es poner siempre alguna línea de referencia. Este es el valor medio mundial, ¿vale? De manera que todo lo que está por encima supere el valor medio mundial. Y todo lo que estaba por debajo está por encima de la media mundial. Esto también, esto tampoco lo da Excel. Esto lo he introducido ya a Manubrio. ¿Veis que son pelotitas que introducio yo? ¿Vale? He dicho, venga, pues una pelota, esta para acá, esta para acá, y esto para acá. ¿Vale? En ocasiones la leyenda la tienes que introducir tú si no te gusta la que te ofrece Excel, ¿vale? ¿Veis que se van a hacer gráficos muy chulos? He hecho, mira, tengo incluso aquí, a ver, este. Ya tengo este paper, que es exclusivamente, este paper, bueno, está publicado en la informática, y este paper es de visualización de la información, de diseño de normas gráficas para visualizar información. Desarrollé un gráfico, una modalidad de gráfico, que era este. ¿Vale? En Excel. Es un gráfico que se llama Cloud White Map, ¿vale? Porque va la lectura de izquierda a derecha, en el sentido de la juega de reloj, por eso se llama Cloud White. ¿Vale? Entonces tú vas leyendo los datos de aquí. Este, este, este. Cuanto más se acerca al medio, más se parecen los casos al fenómeno con el cual la estás comparando. ¿Vale? De manera que tú vas viendo quién se parece. Pues este se parece muchísimo. Y además ve el tamaño del caso. ¿Vale? Va identificado con colores, low, medium y high. Este gráfico, un diseño de un gráfico, el paper es de visualización, ¿eh? Mapping. ¿Vale? Esta es de visualización. Y ese gráfico no lo hice con RStudio, ni me tuve que ir a software especializado. Ese gráfico es un diseño que hice como voy aquí a través de Excel. ¿Y sabéis cuál es ese gráfico? Ese gráfico, lo tenemos por aquí. Y se está. En la araña, a ver si lo veo por aquí. Aquí lo tenemos. Ese gráfico es eso. Este gráfico es este gráfico. Pero con una edición brutal de muchísimas horas. Veis que aquí lo que hemos hecho es, por ejemplo, indico aquí, de la lectura de izquierda a derecha una flechita para que los usuarios tengan la referencia hacia donde tienen que dirigir la mirada. Aquí tiene el estándar. Veis que el estándar, pues, fijaros que va con un sombreado. Aquí todos los puntos tienen nivel de opacidad, ¿vale? Para cuando se solapan se puedan ver las líneas de cada uno. ¿Vale? Veis que esta línea, estas líneas son grises, estas son negras. Todos esos son elementos que contribuyen al diseño gráfico, ya que el lector o el científico puede distinguir los diferentes elementos sin distorsionarles. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis este gráfico. Lo único que hay que enseñaros con este gráfico, ¿vale? Es una visión de que Excel es ilimitado. Tan ilimitado como la imaginación que tengáis vosotros a la hora de hacer gráfico o de diseñar. ¿Vale? Pero esto cuando se lo explicaba a la hora de la revista no se quería que estuviera hecho en Excel este tipo de diseño. ¿Vale? Veis ahí otro diseño. Bueno, aquí claramente cuando ponen los gráficos juntos nos permitía ver lo que pasaba en diferentes disciplinas. ¿Vale? Fijaros que esta disciplina era totalmente diferente a esta y era totalmente diferente a esta. Bueno, pues ahí tenéis las grandes posibilidades que nos va a dar Excel. No sé si tengo aquí algún ejemplito más para acabar. ¿Vale? Si os quería enseñar, vamos a presencia. Data. Este vamos a ver. No sé qué os quería enseñar de este, pero luego nos miramos, ya sé que se me quede algo. Ah, mira, aquí tengo otro ejemplito. Bueno, estos son gráficos, grafiquitos, pero mira, este gráfico es singular. Este gráfico. No hay, o creo que no he visto ninguno, me imagino que con R lo mismo para encanto largo, que te haga un gráfico en el que combine dos variables, número de documento, número de cita, el caso, y además el caso esté representado porcentualmente. Veis aquí que lo negro representa el porcentaje de documentos citados y lo blanco el porcentaje de documentos no citados. Estos son bastantes bases de datos. De manera que vemos que esta base de datos, Cristalography Open Database, tiene muchísimos documentos citados, un porcentaje mayor que este. ¿Vale? Vemos que el protein data bank es totalmente diferente al interuniversitario y consortio de esta base de datos. Son bases, son, con estas dos variables, podrían haber sido, con variables, con esta variable, número de documentos, el número de cita, podría haber sido bastante similar, pero al añadir cuántos documentos de esa base de datos está citado no vemos que son dos universos completamente diferentes. ¿Vale? Mirad qué información he combinado gráficos de quesito, así en algo normal, con un gráfico bivariante. ¿Veis que sigue la misma filosofía de muy poco espacio libre en el texto y todo informativo? Eso está hecho en Excel, eso está hecho en Excel. También a mi estilo artesanal. ¿Cómo lo he hecho? Chicos, pues lo he hecho simplemente, aquí lo veis, haciendo mis casitos aquí de cada base de datos. Voy a poner aquí, venga, ¿veis cómo se actualiza? He cogido la herramienta Recortes y digo, la recorto y eso lo he incorporado a mi gráfico manteniendo las diversas proporciones, ¿vale? Acá está. ¿Vale? Pues para cada base de datos he hecho su grafiquito manual, lo he recortado. Uy, me he perdido ya. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Aquí, ¿vale? Lo he recortado y me ha salido ese gráfico. Otra vez lo he perdido. Ya la torpeza infinita. Normalmente, para obtener para la imagen buena, ¿vale? Hacéis así. ¿Vale? Y la guardáis. No podéis guardar aquí normalmente como JPG o GIF sin ningún tipo de problema. Vamos a guardarlo ahí. Vamos a guardarlo ahí. ¿Vale? Ahí tenéis el grafiquito. ¿Vale? Con una buena resolución. ¿Vale? Tenéis que ampliar bastante la pantalla para que os salga con buena resolución. ¿Y qué más cosas quería enseñaros? ¿Hemos visto de los libros? Vale. Pues voy a parar un momento. Y, mira, simplemente ya también mencionaros. Yo, por ejemplo, ¿dónde lo tengo eso? Nueva carpeta. No, ya no sé dónde tengo las cosas. Mira, aquí. Mira, muchas veces, ¿vale? O yo directamente lo que hago, ¿vale? Es, por ejemplo, si quiero hacer un gráfico para insertarlo en mi artículo. Yo he dicho que me gusta combinar varias cuestiones. En este caso, combino un Backplot con otro gráfico. Y en el mismo Microsoft PowerPoint, cojo los gráficos, me los traigo. ¿Vale? Compino. Me pongo su marquito. Ahí. Y, ala, esto lo pongo en grande para que se vea guapo o bien. Corta y... Y ya lo puedo pegar aquí, bueno, para pegar en vuestro científico. Esto quiere decir que la... Gráfico 1, ta, 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 ¿vale? No hay que os sale perfecto. Intentad siempre, en la medida posible, hacer gráficos que os combine varias informaciones. En este caso, la distribución más todo el universo por tamaño de toda la muestra. Este es el caso concreto de este, ¿vale? Este lo he hecho con Tablo. No lo he hecho con Microsoft Excel. Y yo creo que no me queda que lo principal. Esto, de ejemplo, universidades. Vamos a ver qué era este. Este ya no sé lo que era. Ah, no, este es el que hemos visto, ¿no? Ah, no. Vale, esto es bueno. Bueno, aquí tenemos otro de los gráficos que tengo de Excel. Veis, fijaros. Este gráfico porque os lo he enseñado. Siempre cuando hay un gráfico bivariante, ¿vale? Esto es importante ya que hemos comentado. ¿Habéis visto que hemos hecho el gráfico bivariante? Este, mirad, gráfico bivariante 1, ¿eh? Gráfico bivariante 2. Veis que son totalmente diferentes, ¿eh? Y todos están hechos con los gráficos bivariantes de Excel. Y gráfico bivariante 3, ¿vale? Fijaros las potencialidades que tiene de edición solo los gráficos bivariantes de Excel. Fijaros. Siempre que tengáis un gráfico, intentad, veis, poner siempre, señalar los casos más importantes. En este caso he puesto los casos más importantes de esta zona, del eje de la Y. Y he puesto los casos más importantes del eje de la X. Para que el lector tenga una información interesante. Y lo he marcado. A ver, esto debería ser así. Principal es categoría web o sayam. Aquí a la izquierda las tiene usted y a la derecha. Siempre una línea de tendencia para que divide al entorno. Y después, fijaros, aquí he puesto igualmente todo esto. Veis que la edición de esta es totalmente diferente a esta. Bueno, pues ahí tenéis tres casos totalmente diferentes de un gráfico bivariante. Y yo creo, tengo presencia, data, COVID, COVID, ese es el del COVID, el club, los cajales, vale. Bueno, este no creo que no tenía nada. Bueno, aquí tenéis otros gráficos de Excel, pero bueno, no los quiero entretener más. Con tanto gráfico que ya me estoy pasando. Bueno, habéis visto un poco que las posibilidades de Excel son prácticamente infinitas. Y que las limitaciones que tengáis son prácticamente mentales. Yo sé, por ejemplo, que os podéis agobiar porque veis que se están presentando en estos cursos herramientas que te permiten hacer muchísimas. Ah, bueno, se me ha olvidado también. A ver, espérate. Voy siempre a saltos de mata, se me olvidan cosas. Vale. Se me ha olvidado, fijaros, que la nueva... Bueno. Aquí mismo. Aquí fijaros. También tenéis, para todo aquello que le hagan esas cosas más avanzadas. Aquí en aplicaciones podéis ver aplicaciones relacionadas con visualización de datos. Me voy a la tienda. The Office. Esto va a dar una potencia que es brutal porque, fíjate, tiene visualización. Y podéis hacer mapas de calor. ¿Vale? Podéis hacer muchos gráficos que, en principio, no se podían hacer antes con Excel, pero gracias a este micrófono que la señora sí podía hacerla. El gráfico de burbujas, interactivos. ¿Qué más tenéis por aquí? ¿Qué les podéis dar un vistazo? Tenéis este, los gráficos dinámicos de E2, D3. ¿Vale? Mirad, tenéis gráficos radiales. En fin, tenéis más opciones de las que Excel os da. ¿Vale? Y había alguna otra chula también por aquí, a ver, que os quería enseñar. ¿Vale? Bueno, antes es cuestión de que le deis un vistazo. Cuando vosotros agregáis una de estas aplicaciones, lo que tenéis aquí es que se van a instalar aquí mis aplicaciones. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la dais aquí y se os cargará esta aplicación concreta. ¿Eh? Como mola, pues ahí podéis hacer de todo. Aquí aparecerá gráficos como un parecido, porque esto utiliza, esto se utiliza una fuente externa para la generación de datos. Más avanzados que los de Excel algunos. ¿Vale? Mirad, ¿eh? No solo como mola. ¿Vale? Entonces, la visualización. No es que, no tengáis, fijaros que qué bien está. ¿Vale? No tengáis complejo en utilizar Excel porque Excel está ya en un gráfico. Un gráfico de desarrollo para el tema de visualización de datos que es totalmente brutal. ¿Vale? Y os permite hacer gráficos de todo tipo y de toda la naturaleza. ¿Vale? Y con múltiples formatos. No solo vais a tener los gráficos de toda la vida. Voy a meterme aquí. ¿Vale? Y no solo vais a tener estos gráficos de toda la vida. ¿Vale? Bueno, además, una cosa buena que no he comentado es que veis que tiene esta previsualización que está bastante bien de los datos. Sino que además no solo tenéis los datos de toda la vida, sino que además tenéis los gráficos que podéis adquirir a través de las aplicaciones. Aquí tenéis algún ejemplo también, ¿vale? Que podéis hacer. Esta es otra aplicación que tienen ellos. Gráfico personal. Bueno, pues bueno, digo, cifra del COVID. Vale, podéis ir editando los datos. Bueno, ha cogido los datos de por ahí, ¿no? Por eso apareció ahí. ¿Vale? Fijaros. Podéis hacer grafiquitos bastante chulos con este tipo de aplicaciones. Bueno, ya si me voy a callar que ya me he pasado de la hora y tengo mucho carrete. De todas maneras, habéis visto lo que hemos visto hoy. Es una introducción súper básica, súper básica. No tiene tampoco maya historia. Hemos visto simplemente las tablas dinámicas, creo recordar, los gráficos dinámicos. El paquete de análisis de datos estadísticos, ¿vale? Para previsualización de datos, para temas de previsualización. Hemos visto también toda la parte del formato condicional. Que también hemos visto, hemos visto también en tema de gráficos, el tema de los minigráficos que lo tenéis aquí. ¿Vale? Y después simplemente hemos cogido algunos de mis artículos, hemos visto los gráficos que he ido haciendo. Los gráficos no los enseñé a hacer, simplemente los habéis visto para que veáis a lo que se puede llegar. O sea, si queréis, otro día entramos en cómo se hacen todas estas cosas. Pero habéis visto que la edición de los gráficos actualmente, ¿vale? Es bastante amplia, lo llevaría aquí un poquito, ¿vale? Si queréis un día podemos ver esto con tranquilidad, todas estas opciones que tiene, ¿vale? Pero eso depende ya un poco de lo que queréis representar. Yo os recomiendo que vayáis viendo un poco qué opciones tiene, porque si no sabéis las opciones, no voy a poder, digamos, tener esa paleta que os permita pasar el gráfico. Y ahora sí, me callo. Si tenéis alguna pregunta, vengo por aquí a charlar. A ver. Empezar ahora porque no voy a ir hacia atrás, ¿vale? Que si no os cae un lío. ¿Algún paper metodológico? Ahora, vamos a ver, espérate, voy a empezar ahora. Paper metodológico de esto. Paper metodológico tengo algunos, pero os lo paso. Si las tenéis todas, ¿vale? Espérate que está ahí la perra que se quiere ir. Perdón. Que están ahí los bichos. Sí, os voy a pasar ahora de esta manera, Mireia, os voy a pasar ahora todos los ejemplos que hemos visto, ¿vale? Con todos los grafiquitos, os lo voy a pasar ahora que los tengo ahí en una carpetita, ¿vale? ¿Alguna preguntilla más? Nada. Bueno, pues si no tenemos, no sé si habéis echado antes alguna pregunta, pero bueno, ya sabéis que... ¿Estáis haciendo alguna? Sí, yo a SPSS y Amparo se puede importar y exportar sin problema en las dos plantillas, en los dos sistemas. Ahora mismo no te puedo decir porque yo llevo sin utilizar SPSS bastante tiempo, ¿vale? Yo sí os recomiendo para aquellos, mirad, para aquellos que tengáis menos ganas. Yo estoy utilizando ahora también, os recomiendo, y os lo dijo Javi Cantón, yo he utilizado ahora con mi tablo, porque los gráficos son diferentes. No me permiten esas cosas. De todas maneras, los mejores gráficos que yo he hecho siempre, los he hecho a través de Microsoft Excel, porque tablo tampoco te permite. En la edición final de eso de señalar un puntito, darle un color y transparencia exactamente, te permite, pero no con ese nivel de precisión, ¿vale? A ver, tengo por aquí... Archivo... Bueno, tengo ahí los ficheros, los ficheros desvinculados, pero bueno, utilizo tablo, ¿vale? Dale también un vistacillo a todos los que estéis por ahí, le doy un vistazo a tablo, que te permite hacer una prueba gratuita. Y más preguntas, esta de SPSS... Sí, Alejandro, yo creo que haría falta un segundo curso, porque digamos, esta es que es súper introductorio. En este, digamos, este curso es para animaros a que utilicéis Excel, y para que veáis las potencialidades que quiere, sobre todo si no queréis enfrentaros a software. A mí me gusta siempre, o yo llevo utilizando Excel desde que yo toda mi tesis doctoral la hice con Excel, prácticamente absolutamente toda, tanto en análisis como en diseño gráfico. Pero yo siempre utilizo un software y lo exprimo, ¿vale? No me gusta estar a probar una cosa y ir cambiando. Me gusta coger un software, llegar a un nivel de usuario súper experto y exprimirlo, ¿vale? Porque no hay que manejar una herramienta. Entonces daremos otro curso más preciso. Sí, la pérdida de... Estoy leyendo la pregunta de San María. La pérdida de resolución siempre existe, pero si haces una buena captura de pantalla de un gráfico... Normalmente yo para no perder resolución, ¿vale? Lo que hago... Es que hago buenas capturas de pantalla. Vamos a ver si me pasa lo mismo con... Coja este... Aquí. Hago así, normalmente... Ah, bueno, perdón, aquí estoy empanado perdido. En vez de darle a la... Lo que hago es intentar ampliar siempre al máximo la imagen. Intentar abarcar al máximo pantalla. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Hombre, si estáis en biomedicina necesitáis la precisión absoluta. Pero yo nunca he tenido... Con este método, normalmente tengo otro... Con el recorte, guardando el formato TIFF, nunca he tenido ningún problema. Podéis ver los artículos que tengo, lo podéis certificar, vamos. No tiene ningún problema, ¿vale? En la resolución. ¿Vale? Esta resolución que te va a generar es más que de sobra para un artículo científico que van a publicar en un PDF. Porque el problema de la resolución no está en la resolución del gráfico, pero la resolución estaba antes. Cuando la imagen la tienes que imprimir. Al imprimirlo, sí pierdes resolución porque no tiene la misma cantidad de puntos. Pero si lo vas a meter en un PDF, no te hace falta tanta resolución. Porque si le metes mucha resolución, la resolución pesa muchísimo. ¿Vale? Entonces, con la resolución esta que te genera incluso un recorte en un formato JPG o en un formato JIF, sería más que suficiente. ¿Vale? JPG o JIF son las opciones. Normalmente yo utilizo la opción JPG. Y tengo por ahí otro programa de recorte que no lo tengo en este ordenador. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba. Que luego tiene un formato TIF, que gana un poquito más de resolución. ¿Vale? Pero bueno. Los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos sirven para que no tenga que estar Cristina todo el rato haciendo gráficos nuevos. Sirven. Habéis visto. Vamos a ver si tengo por aquí algún ejemplo. Voy a cerrar un poco de cosas que a mí se me va la cabeza totalmente. Con tanto ventanica. Ah, se me ha olvidado. Ah, bueno, no, no lo he puesto en el grupo. Dale un vistazo al librico este, que está estupendo. Ese de Excel. Ahí vienen algunos trucos interesantes. A ese que he compartido en el Telegram. Vamos a cerrar un momento. Disculpadme que cierre cosillas, que estoy aquí un poco... Ahora. Vale. Ejemplo universidades. Sí. Este. Vale. Si tenéis... Con este no voy a coger... Este. Que era el que tenía. Si tenéis, imagínate, todos estos datos. Una cantidad de datos importantes. Una cantidad de datos. Acabéis de recopilarlos. Están hasta las narices. De los datos, evidentemente. Nadie se pone a hacer un artículo científico del tirón con estos datos. Tengo aquí 10.000 publicaciones. Hostia, esto es un infierno, ¿no? Un infierno total. Vale. 11.000 publicaciones. 12.000 filas. Y aquí casi 12 o 13 columnas. Normalmente hago así. Me traigo aquí. Y digo, a ver. En un grafiquito dinámico. Niño, aquí le da gráfico dinámico. Le doy y digo, ah, vale, perfecto. Y aquí desde mi gráfico dinámico. Vale, pues, por ejemplo, ya podéis ir viendo con tranquilidad. Vamos a poner un indicador. Puedes ir combinando. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo indicador de la balmétrica y cita. Y te ponen aquí tu grafiquito. Y dices, ah, mira, que esto... Los datos, parece que tengo un problema los datos en esta parte de los datos. ¿Vale? Y fíjate, aquí hay un evento gigante que no lo había visto yo. Ah, interesante. ¿Vale? Y dices, ¿está pasando lo mismo con la cita? ¿Verdad? Ah, no, fíjate, la cita y este tienen una evolución diferente. ¿Vale? Te pone un poco, analiza los datos. Y si quieres, podéis poner más variables. ¿Está en acceso abierto? Voy a calificar. Eso lo voy a poner por aquí. Ahí. ¿Vale? ¿Veis? Ahora me pone... No lo veis bien porque está en azulito aquí. ¿Es acceso abierto? Sí y no. ¿Vale? Bueno, pero aquí... Entonces, hacéis una previsualización de los datos. Por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Digo, quiero ver, por ejemplo, aquí, qué revistas tienen más publicaciones. Pongo la revista y le digo, cuéntame el número de artículos, el número de doy que tienen. ¿Vale? Y digo, fijaros que aquí parece una tontería, pero bueno. Y digo, ah, mírate. Más arquitecta es el que más tiene. Después a este. ¿Vale? Y esto, evidentemente, puede hacer muchos tipos de gráficos. Vamos a cambiar el grafiquito para que lo veáis. Vamos a coger este. ¿Vale? Bueno, para ahí veis. Bueno, estoy haciéndolo rápido y sale feo. Pero bueno, lo utilizo, como te digo, para previsualización de datos. ¿Alguna función para suavizar datos? ¿Cómo para suavizar datos? No sé. Eso no lo hemos explicado. Aquí es probablemente solo datos, pero habéis visto que Excel trae cositas de programación con todas las fórmulas que tiene. Bueno, tenéis que dar aquí en fórmulas tenéis. O sea, que podría ser esto. Aquí podría ser, todo eso son fórmulas. Lógica, detecta. Ahí podría ser trigonométrica y matemática. Podéis calcular lo que os dé la gana realmente. ¿Vale? Estadística. Mira todas las estadísticas, indicadores estadísticos que podéis calcular. Infinito. Ingeniería, cubo, información, de todo. En fin, esto es infinito. Y yo os animo a que la gente que no quiere enfrentarse a programas más complejos, digamos, porque son de programación a utilizar y Excel. Que hay muchísima información. Hay tutoriales por un tubo y puede hacer de todo. Por ejemplo, ahora os lo subo. ¿Qué actualización da Excel? Pues, en este ordenador tengo el Excel 2013, creo que es. Y en el otro, en el del cuarto, tengo 2007. Por eso me vine hoy aquí, porque tengo allí los... Bueno, en este tengo 2010. Yo tengo un ordenador solo. Intento tener un ordenador, que es un ordenador chiquitito, ¿verdad? De 11 o 12 pulgadas, que es el que hago todo lo de investigación. Para poder moverme por todos lados y tenerlo todo un poco aquí. Entonces, tengo los software y todo lo mejor instalado en esta parte. En este ordenador. Ya me he perdido. Vale, actualización da Excel. A partir de la actualización 2007, podéis pilotar bastante bien la nave. Creo que además, a ver, en el acceso identificado del OGR... ¿Podéis descargar, creo que, alguna de las versiones? No sé qué versión. A ver si me voy a entrar. Vaya. Qué pesado, tío. Bueno, lo miráis. Porque tenemos nosotros en la universidad una prueba que podéis descargar con el correo de la UGR. Que creo que era 2013, si no me equivoco. Creo que sí era 2013. Vale, la 2013 la podéis descargar gratuitamente. Segundo curso, habrá segundo curso, ¿sí? Si esto se abarca mucho. Yo utilizo, Ximena, Ximena o... Vale, la herramienta de recorte muchísimo, ¿vale? Y también la de recorte. Y también la de recorte. Este es todo lo que yo tengo aquí. Siempre el recorte. Y la otra es la más sencilla, el blog de notas. Con el blog de notas, con estas, que son las herramientas más absurdas y que nadie utiliza, con estas dos herramientas, hago muchísimas de los gráficos, muchísimos de los datos, de exportación, importación, de formativo de datos, con estas dos herramientas, ¿vale? Con el blog de notas y ya sea. El libro es el que he puesto en Telegram. El libro es... A ver cómo está por acá. Ahora voy a pasar por aquí. Dale, eche. Me he ido un momento y había armado aquí una buena, ¿eh? Este. Aquí lo tenéis. El libro es... El libro es... Vale. Es un libro que hemos recomendado que no haces abierto de Springer. Vamos a abrirlo, ¿verdad? Es que... Y yo creo que deberéis darle un vistazo. Si os ha gustado el curso y animáis. Ya habéis visto una cosa. Que todos los artículos que he mandado están publicados. Gran parte de ellos son revistas del Q1. En las mejores revistas de mi área. O sea, que no... Que podéis utilizar Excel para publicar las mejores revistas, ¿vale? Una cosa no quita la otra. No hace falta aprender un curso de R de 500 horas y programar aquí. Como si fuera Bill Gates. ¿Vale? Con soluciones caseras. Con herramientas. Con herramientas que controláis. Recorte. Esto. Powerpoint. Esto podría ser composiciones muy chulas. Aquí en este libro. En ese data análisis. Yo estuve... Estuve el otro día. Un par de tardes he estado leyéndolo. Y tiene un capítulo interesante, ¿eh? Os recomiendo que le deáis. Además, está muy bien escrito. Es muy didáctico. Y está muy bien escrito. Y os recomendaba que le dierais un vistazo aquí al capítulo 2. ¿Vale? Bueno, yo le daría un vistazo a todos. Como si fuera... Este libro debería ser como vuestra Biblia. ¿Vale? Aquí vais a ver muchas de las cosas que hemos visto en este curso. ¿Vale? Y de todo lo que podéis ir haciendo. Además, está hecho también con el 2013. Aquí os podéis encontrar algunos de los gráficos. Y después, técnicas avanzadas. Un análisis de datos. Lo bueno que tiene es que aquí van a explicar con muchísima claridad cómo hacer el gráfico. Cómo editarlo. En fin. Tiene diversos ejemplos que podéis seguir. A ver si vemos algunos chulos. ¿Vale? Que podéis seguir. Y podéis aquí, ¿vale? Y ir editándolo en vuestro ordenador, viéndolo aquí en pantalla. ¿Vale? Más cositas. Vamos a ir. Vale. El enlace al ESER. La herramienta de la corte. Y vamos a ir cerrando. Vale. Vale, vale. Sí, como comentaba Francisco Javier, a partir de 2007 nos vale todo. Sí, voy a poner los ejemplos. Ejemplos. Ahora preparo una carpeta en zip, ¿vale? Y os mando los ejemplos con los gráficos para que lo tengáis, ¿vale? Y podéis verlo con tranquilidad. Eso lo tenía preparado. Lo que pasa es que nos queda más de tiempo a subirlo. Vale. Yo estoy de acuerdo con lo del curso. Porque a mí me gusta mucho ESER. Y si queréis, hacemos un día un cursito. Ya un poco. Cogemos un caso práctico. Y ya vamos a ardedillo cómo se hace. ¿Vale? Ahí un poco ya viendo cómo se hacen esas asombreadas. ¿Vale? Y os doy también un poquito de nociones sobre diseño de gráficos científicos. Aquí ya os he dicho que lo que os quería es que vierais. Tenéis una herramienta. Estupenda. Y que yo creo que prácticamente todos infrautilizamos. ¿Vale? Bueno, pues nada. Me despido. Estaré por el Telegram. Ya habéis visto que últimamente estos días no estoy mucho por el Telegram. Porque es que estoy... Me están friando por todos lados. ¿Vale? Entonces me meto a lo mejor un par de veces al día. Pero a medida de posible siempre intento responder las preguntas. Ya veo que también vosotros estéis autogestionando. ¿Vale? Muy bien. Pues un abrazote y ya está. Paciencia con el confinamiento. Un abrazo fuerte. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!